¿Cómo se llaman? ¡Spice Girls! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Suspresa, sorpresa! ¿Qué tal? ¿Bienvenidas a Spice Girls? ¿Quién es la que habla más español que una de vosotras? ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Dónde está Jenny? ¡Hola, Jenny! Aquí tenéis... Profesor. Profesor de inglés. Oye, es increíble. Es increíble. Me la has dado a mí también. Ya lo vi, ya lo vi. ¡No te reconocía! ¿Qué tal ha ido? ¿Bien? Fantástico, fantástico. La experiencia de la más bonita que he vivido, ¿eh? ¿Qué nos vais a cantar, Spice Girls? ¿Qué vas a cantar? La canción... ¿Qué es? Pecante tu vida. Pecante... Pecante tu vida. Es un poco español. ¿Dónde está en inglés? ¡Spice Up Your Life! ¡Spice Up Your Life! ¡Pues aquí están, Spice Girls! Están, Spice Girls... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!